Todas las cosas bellas, tu sonrisa es la pionera Tus manos junto a las mías, me hacen feliz Has sido mi juramento, que no escapes de mis sueños No quiero dejarte, nunca te quiero aquí Voy a gritarle a los vientos, que te amo desde hace tiempo Que tú eres lo más hermoso que conocí Si ha sido tu juramento, tu sentimiento Solo debiste decirlo y no callar Sentir lo mismo que sientes, has sido mi gran tormento Creo que no me querías empezar a llorar Yo he sido tu juramento, que ha sido siempre mi adentro Porque perder más el tiempo para vivir Hagamos que este momento, aleje nuestros tormentos Hagamos que nuestro sueño sea real Soy tan feliz Solo de tenerte cerca mi corazón Soy tan feliz Llena de cariques tuyas Quiero vivir Estamos juntos en esto Doy gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Estamos juntos en esto Doy gracias al juramento Quiero estar a tu lado Por toda la eternidad Quiero estar a tu lado 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 Quiero estar a tu lado